American Corner, centro de información y cultura estadounidense ubicado en la biblioteca de la UMAG, inicia un nuevo año de talleres gratuitos de inglés. En ellos hay conversación, lectura, discusión, análisis, juegos y todas actividades para desarrollar el idioma en aprendizaje. Cada grupo no puede exceder los dos alumnos y pueden ser tanto de adultos como de niños que pertenezcan o no a la UMAG. Solo hay que escribir o llamar a las coordenadas que aparecen en pantalla. ¡Gracias!